Buenas tardes a los telespectadores, esto es un proyecto de muchos años. Ya estamos en estos intercambios culturales desde el 86-87, cuando empezamos haciendo el intercambio con la Universidad de Buenos Aires. Bien. Y venimos acá a Buenos Aires en 86, ellos fueron a un ballet de la Universidad de Casa Pava, nuestra ciudad, en 86 también, y de ahí para acá tratamos de mantener el contato y mantener el vínculo afetivo principalmente con la gente acá de Carlos Peregrini, que estuvieron por primera vez en nuestro festival en Casa Pava en el año de 94. Y de allá para acá también estuvieron cuatro veces allá, nosotros también estuvimos acá cuatro veces, estuvimos en Piamonte también, una vez que se hizo el festival allá. Y bueno, estamos tratando de mantener el vínculo para que no se pierda esa amistad tan linda, que es lo principal dentro de este contexto del intercambio artístico y cultural. ¿Cuántos integrantes son en esta oportunidad? En esta oportunidad venimos con 40 integrantes. Son 36 bailarines, tres músicos y una directora. ¿Ah, músicos también? Sí, músicas en vivo, sí, tenemos músicas en vivo. Bien, qué interesante, ¿no? ¿Es completo? Sí, sí, no, no, siempre salimos con músicos en vivo, porque vamos mucho a festivales en Europa y allá ellos exigen que sean músicos en vivo. Entonces, en Brasil también presentamos con música en vivo y acá no podría ser diferente, ¿no? Tratamos de traer músicos en vivo. Bien, me han comentado, sí, me han comentado fuera de cámara que ustedes han viajado por todo el mundo, ¿es así? Sí, sí, ya tuvemos, ya tuvemos seis giras por Europa durante muchos años. Tuvemos en Estados Unidos, en México, en Argentina muchas veces, no solo acá en la región de Carlos Peregrino, en Buenos Aires, en Entre Ríos, Córdoba, Uruguay muchas veces también. Entonces, hemos andado mucho. ¿Qué clase de música nos van a mostrar? Músicas folclóricas de la parte sul de Brasil, de la parte de Río Grande do Sul, folclore gaúcho, similar a la parte del litoral de ustedes, alguna cosa similar a la parte del litoral de ustedes. Bien, y bueno, ¿cuáles son sus sensaciones de estar otra vez aquí? Porque tienen mucha gente conocida, mucha gente amiga. Sí, en realidad ya tenemos familias acá que tienen este vínculo con nosotros. Y hacía casi 10 años que no veníamos. Entonces, reencontrarlos es una alegría muy especial. ¿Con quién tienen por allí un poquito más de amistad? ¿Con Vichy? ¿Con Jorge? Con Vichy, con Jorge. Estuvimos nos quedando en la casa de Carlos Lavalle. Lavalle y Marta de Piamonte. Y bueno, los chicos del ballet que fueron muchos, fueron en 94 a Casa Pava. Hoy están acá con familia, ya fueron chicos y ahora ya están con familia. Y esto trae sensaciones, recuerdos de momentos que ya vivimos y que tornamos, que gracias a Dios, son posibles que retornemos a vivir. ¿Ahora están parando? ¿Dónde? En la casa de Sonia. Ahí está. Sonia. Le mandamos un saludo entonces. Bueno, Sonia, un beso grande. Muchas gracias por recibir a Joy Giselda en su casa y abrir su corazón principalmente para nos acorrer en estos días. Bien, y ahora le voy a pedir un saludo para Carlos Pellegrini, que es mucha la gente que viene a la fiesta. Sí, Carlos Pellegrini ya vive, ya mora en nuestro corazón por todo lo que nos ha sucedido acá, por el cariño que nos recibieron siempre. la fiesta y apoyan de cierta manera nuestra venida acá. Y esperamos que todos vengan a asistir a los espectáculos de la fiesta y especialmente asistir a nuestro espectáculo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristi, a los telespectadores, y a nuestro afectuoso abrazo.